NIEGAN DEMANDA DE ANDRÉS PASTRANA CONTRA REGISTRADOR ALEXANDER VEGA El expresidente denunció penalmente al registrador por haber arreglado las elecciones del 13 de marzo del 2022. Durante las álgidas y hostiles elecciones presidenciales del 2022, el expresidente Andrés Pastrana lanzó duras acusaciones contra el entonces candidato Gustavo Petro y el registrador nacional Alexander Vega, a quienes acusó de reunirse en España con miembros de la sociedad Indra Sistemas S.A. y a quienes acusó de haber arreglado los resultados de las elecciones presidenciales. Ante estos hechos, el abogado Germán Calderón España y el presidente Andrés Pastrana denunciaron penalmente al registrador por haber arreglado las elecciones del pasado 13 de marzo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entregó su sentencia al respecto, señalando que, mediante las declaraciones del expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, se denunció una reunión sostenida por el candidato a la presidencia de la República, Gustavo Francisco Petro Grego, con empleados de la sociedad Indra Sistemas S.A., propietarios del software de Scrutinios. El tribunal estableció que el expresidente no logró probar la ocurrencia de esta reunión. Al final de su declaración, señaló que había sido una tercera persona quien informó sobre la misma, y tampoco logró probar que en ella se hubiese dialogado sobre las elecciones del 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio del 2022. El tribunal también tuvo en cuenta las declaraciones del testigo Giovanni Alzate González, quien señaló un perfilamiento de jurados a quienes acusó de votar dos veces durante las elecciones. Frente a ello, el tribunal comentó que cuando se le impuso la carga procesal de allegar las pruebas que dijera cuenta de esa alteración, el señor Alzate no aportó material que probara sus acusaciones. El testimonio del expresidente Andrés Pastrana Arango refirió como su puente en varias oportunidades al informe Colombia Transparente, documento que carece de estándares técnicos y científicos. Dicho testigo también se refirió a una supuesta reunión entre los directivos de la sociedad Indra Sistema CSA y el Registrador Nacional del Estado Civil. Sin embargo, en el contrainterrogatorio aceptó su falta de conocimiento directo y que no contaba con elementos que los aportaran, sentenció el tribunal. Ante estos factores, el tribunal decidió que, conforme el análisis a que es realizado, no pueden derivarse de ellas, tanto de las pruebas como de los reclamos. Elementos para aplicar una violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa. ¿Por qué no aparece demostrado el componente subjetivo de la conducta de violación o amenaza del derecho colectivo, en el sentido de que no hay prueba del favorecimiento del referido funcionario a una determinada organización política? Con esta sentencia se negó por completo la pretensión de la demanda en contra del Registrador Nacional, Alexander Vega.